Mis tres compromisos. El primero, no subir absolutamente ningún impuesto, ni IVAS ni nada alimentos. Estamos en una situación crítica, difícil a nivel mundial con lo del coronavirus. Vean a Colombia, la tierra de Shakira. En Colombia hay toque de queda. La gente está protestando porque su país se endeudó ahorita con el coronavirus. Y nos pedían los panistas, pristas, que nos endeudáramos. ¿Qué dijimos los diputados de Morena? No. El dinero es para la gente, para el pueblo. Y ya se le está dando. No. Hay que salvar a las grandes empresas. En cambio, en Colombia sí pidieron préstamos. ¿Y quién va a pagar la deuda? El pueblo. Le subieron impuestos que ahora están protestando, están gritando, exigiéndole a su gobierno que no sea tan cruel. En este recorrido hace falta más atención a hospitales, hace falta más atención a becas de algunos niños que faltan. Mi compromiso es más presupuesto para los programas sociales del bienestar, que haya más recursos para la gente, para ustedes. Y el tercero, vamos a echar abajo la reforma energética de Peña Nieto. ¿Por qué sigue subiendo el gas? ¿Por qué sigue subiendo la luz? ¿Por qué la gasolina, a pesar de todo, está medio manteniéndose? Que las leyes que tenemos son las que dejó Peña Nieto en materia energética. No hemos echado abajo la reforma energética. La luz sube por lo siguiente. En el año 2000, cuando ganó Fox, la única empresa que producía energía eléctrica era la CFE. Nadie más. Así lo establece la Constitución. Pero de ahí empezaron a desmantelar la CFE y empezaron a darle chance a empresas extranjeras a generar luz en México, especialmente españolas. Para la reforma ya energética de Peña Nieto, la CFE solo está obligada a producir hasta el 40%. Porque el 60% que falta, la ley dice que se la tenemos que comprar a los extranjeros y ellos nos la venden al precio que ellos quieren. ¿Cuánto es el boquete al año de pagar energía eléctrica a los extranjeros? 412 mil millones de pesos. ¿Cuánto costó la vacuna del coronavirus? 32 mil millones contra 412 mil es 13 veces más pagar la luz a los extranjeros que la vacuna del COVID. Y así fueron convenciendo a cada uno de estos traidores, corruptos, bandidos. Por eso no baja la energía eléctrica. ¿Cuál es mi tercer compromiso? Vamos con todo. A echar abajo la reforma energética de Peña Nieto. Vamos a echar abajo esa ley. Se les acabó el frío al pan y al PRD negocio junto con MC. Esos son mis tres compromisos que hago aquí. Porque voy de diputado, no voy de alcalde.